Darles a todo el pueblo del Perú muchas bendiciones en estas fiestas navideñas y en las fiestas de Nuevo Año, a fin de que se puedan cumplir todos sus proyectos personales, su proyecto familiar, que se fortalezca su familia, que podamos sacar adelante todos juntos al Perú, con mayor educación, mejor salud, menos delincuencia, mejor alimentación para los niños pobres, de tal manera que podamos hacer un país fuerte y poderoso. Que Dios los bendiga. Feliz Navidad y feliz año 2014.